bienvenido amigos una vez más te cuenta en el cuello espero no aburrirlos con esta pesca pueden ver aquí andan ya los striper brincando a ver si se acercan un poco para poderlos lanzar están bastante retirados y no les llego o se vienen acercando más a ver cuántos atrapamos si se acercan acompañenme amigos un tapware vamos a ver Se tragó los tres anzuelos hasta adentro. Temo que no lo voy a sacar. Es quieto. Vamos a calar con la cucharita. Aquí están, cerquita. Y yo tirándoles hasta allá. Ya andan por ahí todavía. Que se mueven bien rápido. Ya vamos hasta aquí adelante unos ya. Uy, nomás cayó. Qué bárbaro ese pescado en el aire que se la agarró. Nomás cayó y pensó que era un vino. O un chá. Allá están unos amigos chinitos. Y se los voy a compartir el día de hoy. Veo. ¡Gracias! y van a estar contentos están de muy buen tamaño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Uy! Miren donde andan aquí yo hasta allá le tiré vamos a pasar por ahí a lo mejor ahí la agarro ahí está señores una vez más con el tap guard cuando andan en la superficie es muy bueno el tap guard allá al otro lado hay una brincadera pero enorme enorme y muy enorme oh my god está muy bueno muy muy bueno vamos a ver si anda el borde por aquí cerquita que acaban de andar creo que vamos para el otro lado ay disculpen amigos estas son carreras les he echado una acá no me no me No hay ni para donde tirar Si es cuando hay mucho pescado A veces ni agarra uno mucho Ahí está Ahí está amigos Nomás con el tapware Como pueden ver andan por todos lados Son nubes de pescado Qué inmensidad de pescado Vamos por otro más Ahí buen tiro Cayó el cabal en la dirección Estaban brincando unos Ahí le llegó uno ya Ahí está Pesca señores Pesca Pesca señores 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 hoy si los voy a exterminar estos pescados vamos a ver que chuleta que chuletita y se lo comió todo también híjole aquí tenemos otro tenía tiempo de que no se me acercaba una mancha de pescado así como hoy tiempísimo andan por todos lados aquí ahorita una pesca que si me gusta hacer de todas las pescas de los pescados ahí está amigos uno más todos, todos de muy buen tamaño están super limpiecitos solo cuando agarren un striper tengan mucho cuidado porque estos uy hasta le quebraron un anzuelo a mi pescadito vamos a intentar otra vez más con el tap water por aquí andaban esos y andan algo abajo hay 5 o 1 cerca yo tirando hasta allá nomás miran el movimiento del pescadito arriba y salen al ataque oh ya le llegaron los amigos chinitos allá pero andan pegados o ahí hay anduno hay anduno llégale 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 ya se hundieron ahorita con la cuchara oh aquí andan también andan dispersos entonces lo vamos a ofrecer el señuelo este que anda acá a ver que parece a ver que resulta siempre es mejor tirar un poquito pasado para cuando cae que no lo espante a veces oh están en la mera orillita pero no se puede tirar para ahí porque se meten al monte y se le enredan a uno ahí oh my goodness santo dios que animalazo ese estaba tirando y este pescadito aquí me agarró por sorpresa que hasta me espanto ya todos los pescados van hasta allá medio tanto medio lago y este se quedó perdido por acá pero si tiene un muy buen tamaño vamos a probar a ver si se le suelta es que se va a autoliberar oh no oh no que animalote quieto quieto viejo mire amigo Pedro lo que se está perdiendo ahí está mire una chuleta no hombre si aquí no más andan cerquita estoy tirándole hasta allá adentro y son striper esos andan cerca cerca oh si aquí andan aquí andan aquí andan no tardamos en pegar uno ahí está ahí está les dije les dije que no tardaba en pegar uno yo sé de metal de metal y y y y y y y y este amigo ya comí un montón de pescados esto va a ir bien solo viste el pecho? el pecho está ahí I try to the tap water vamos a probar con este tap water no lo quieren, andan abajo, que no salen si, he echado no, aquí cerquita están cerquita, cerquita a ver, que hemos agarrado acá, porque no andan brincando hice un lance, algo para la orilla y he atrapado algo, creo que es un striper porque no he salido a brincar por ahí vienen ahí vienen, porque las gaviotas están acercando muy bien muy bien, muy bien, muy bien, ala es un bonito striper ahí viene oh no buenísimo buenísimo, buenísimo miren miren super bueno pichón, pichón te dije que el pecho está ahí jajaja jajaja adoration ajajaja el pecho está ahí es un padre que es que desalbí y caballos en una vez más bajando las piedras este está bastante pequeño bastante, bastante pequeño, como de unas 2 libras, por ahí, vamos a poner para atrás, para que viva más, vete a la colección i'm past brother you see the phone on the phone close to you see close you see close to there look at the poor animal they are running very close they are going to go ahead and they are going to go pesca pesca Uy, este está bueno. Se hagan muy buenos jalones. Los lugares cruzados. No, 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 no. quieto, quieto Anacleto muy grande a lo parecer se han quedado por aquí pero ya me dolió mi mano y esta es una cosa muy pequeña esta bueno bueno y muy buena ahí esta muy grande enganchado de la parte de afuera guau 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 ok denme agarré y es de muy buen tamaño como pueden ver ahí están youtube ahorita pues este voy a compartir aquí con los chinitos yo no voy a llevar pescado más que les quería mostrar ahorita se los voy a dar a ellos tuve muchos enganches agarré agarré como unos como unos 15 quizás pero dejé ir varios se me soltaron varios también y ahí esta como pueden ver de muy buen tamaño todos todos están de 3, 4 libras los pequeños los deje ir ahí esta espero les gusta el video amigos que sea de su agrado y es todo bendiciones y les digo algo dios es bueno muy buena pesca el en el el ¡Ay, no!